La mente es tan poderosa que genera la realidad en la que vivimos. Esa tibetana te visualicé en un cristal y ahora te tengo aquí. Esa relación de amor con el amor, estoy hablándole al amor, al espíritu, a la esencia. Déjame más de ti, de ti, de tu amor. La pintora de ilusiones pues es la mente. La pintora de ilusiones, donde has pintado tu flor, sobre mi corazón. Sobre mi ser. Pero hasta la fecha, cuando compongo, no estoy consciente de qué es lo que estoy haciendo. Simplemente me dejo ir y dejo a veces que las manos estén jugando. O sea, uno agarra el instrumento. Para mí el arte es eso que surge. Y entonces uno simplemente tiene que darle servicio a la magia. y nos empieza a llevar, es algo maravilloso. Aprendí a siempre darle más importancia a mi intuición. Siempre le hago caso, porque sé que siempre tiene la razón. Yo sabía que era un hook, que yo creía que iba a ser un éxito. Me quedé con cosas que decir, te las tuve que escribir. La canción funciona porque viene de un lugar honesto y lo honesto la gente lo percibe. Esos regalitos, esa magia es lo que nos alimenta realmente. Estamos aquí, somos del 3% en el mundo que ama lo que hace en la vida. Yo creo que eso ya es el éxito, ¿no? Gracias.